Buenos días, hoy es domingo, nos despertamos a las 9 de la mañana, tarde, o sea, tarde para nosotras, normalmente ya estamos abajo a las 7 y pues vamos a comer, yo me preparé dos huevitos con este pan, estos tienen aguacate y jitomate y este está solo, porque este va a acompañarse con los huevos y Eva va a comer, claro, un pedazo de pan porque lo pidió, natto, aguacate y su leche con blueberry, también tengo leche con blueberry, ahí tiene avena ¡Sí, itadakimasu! Nunca hay problema para su hora de dormir, y oigan, según yo me iba a hacer un corte a estético, pero el primer día me quedó, pero ahora como que no se me está acomodando el cabello me siento de lo más raro, tuve videollamada con mis papás en la tarde y no quería que me vieran y por ahondar en el chisme se me duró, se me duró un poco ese pollo, pero bueno, quiero decirles que he desbloqueado un nuevo nivel de señora es la primera vez que hago karagi y me queda bien, me quedó bien crujiente, amigos ¿está crudo eso? No, no, no lo está se ve raro en el celular, pero en persona no está crudo y de este lado tenemos pollito con daikon este daikon creo que es como un abo o algo así y a pesar de que no tenía sake y jengibre, me quedó bueno también yo creo que voy a continuar el vlog el día de mañana porque hoy pues no hice nada besos, bye buenos días, el día de hoy vamos a comer sanduichito con queso, jitomate y aguacate me compré esta bebida de proteína y hay una mandarina esperándome que me dejó mi hija la mandarina que mi amada hija dejó el día de hoy voy a comer un ramen con huevito y cangrejo que es como el de la temporada dice que es el ramen de invierno así que bueno y mi esposo va a pedir un ramen y huyo frito y mi esposo, vamos a comer en la mañana se me olvidó que no estoy siendo tolerante al chocolate y ayer me compré unas proteínas de cacao y me tomé una en la mañana y hijo de eso Qué náuseas me dieron O sea, me sentí muy mal O sea, me dio mucho asco O sea, me lo tomé tranquila Pero después sí como que Como que me cayó mal Y bueno Es la tercera vez Que como chocolate en el embarazo La primera Que fue lo que me hizo sospechar Me comí unas galletas Oreo Y pues las regresé Me estaba en el baño Vomitando Y después mi esposo me compró un helado de tiramisú El día que dejé a mis hermanos en el aeropuerto De regreso compramos un No, no era tiramisú, era como trufa Y me dolió el estómago También me sentí mal Y dije, no, ¿sabes qué? Es el chocolate Y hoy pues se me olvidó que no estoy siendo tolerante Al chocolate y me tomé Mi proteína de cacao Y guácala, me sentía súper mal Y ahorita Otra vez tengo náuseas O sea, porque siento mucha incomodidad en mi estómago Tengo hambre Pero tengo demasiada incomodidad en mi estómago Y estoy muy inflamada Y otra vez tengo náuseas Mi esposo me dice ¿Quieres un helado de limón? Porque no sé Mi mamá es de que Cuando alguien está enfermito Le compras helado de limón Y come pan tostado Con mantequilla y azúcar Entonces, este... Y manzana Entonces me dice ¿Quieres heladito de limón? Y yo, ay, ya se la sabe Y le dije que sí Y se vino aquí al York Venimaru a comprar A buscar mi helado La verdad es que soy muy consentida Cuando estoy embarazada Hace como dos, tres días Le dije acá Tengo ganas de un sándwich de aguacate Para la cena Pues fue y me consiguió cinco aguacates Me los consiguió todos Como para el día de... O sea, para el día anterior, ¿saben? No, pues Sí se desperdició bastante Porque, pues Estaba ya casi negro Y este... Ya, al fin Hoy me los acabé Pero sí Sí me cuida mucho Y limpia mucho la casa también Chicas, se cancela el vlog de hoy Apenas empecé a grabar hace rato Y me empecé a sentir súper mal Venía de qué Vomitándome en el coche Llegué a la casa Y subí corriendo las escaleras Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Estoy un poco preocupada Porque... Si tengo hambre Estoy comiendo Pero no he ido al baño Pero estoy regresando a la comida Y me siento muy inflamada Me parece que mi esposa Ha tenido días Bastante tranquilos En la chamba Y pues Me mandó a la cama Él se va a hacer cargo Del resto de la tarde Voy a descansar un rato No tengo sueño O sea, bueno Sí, estoy muy cansada Voy a intentar dormir un rato Pero... No sé, a ver qué pasa Oigan Sobreviví Siento que llevamos Varios días Con esta misma imagen O sea, esta pijama De zorra En la cocina Me desperté Y ya Eva Justo a la hora de dormir de Eva Y pues ya Me bajé Ya son las 9 O sea, yo me duermo a las 10 Yo creo que hoy voy a dormir Muy tarde Y decidí seguir con el video Porque me llegaron Varias cosas De paquetería Una de ellas fue que Al fin me llegó Mi ácido fólico Este... Fue un dolor de cabeza Encontrar un ácido fólico No sé por qué Yo no quería que fuera Marca japonesa Porque... No sé Cada vez que compro Medicamentos japoneses Te hace tomar un chingo De pastillitas Y... No sé No, no, no No me da confianza Es el medicamento japonesa ¿Ven? Este... Y aquí solamente es una pastilla diaria Y está pequeño Y dice gluten free Y... Estuvo barato Me costó 1300 yenes Y... Los comentarios eran muy buenos Tiene 250 pastillas Me llegaron varias cosas Antes de salir de casa Eh... Cosas para mí Me llegó este Creo que es tan... Un alimento a domicilio Pero yo creo que después De que me di de alta En las oficinas De que estoy preñada Me mandaron cosas Con mi nombre Normalmente solamente Me llegan cosas de Amazon Pues esto viene adentro Una toalla para platos Y es para secar trastes Es la guía Para pedir alimento a domicilio Y... Hay recetas Y regalitos Vienen también recetarios Para niños chiquitos No sé qué es Pero ahí dice mi nombre Y... ¡Oh! Esos... ¡Ay! Son... Son... Son audios Este es audio ¡Qué hermoso! ¡Ay, vale! Me va a encantar Y más panfletos ¡Ay, Japón! ¡Ama los panfletos! En todas partes Hay trípticos Y un pequeño libro Todo está en inglés Joventos y cositas Y accesorios Japón Ya estoy saturada De panfletos Así que yo tengo Un chingo de cosas Para traducir ¡Estoy cansada! Yo solo quiero un doctor Que me quiera y me comprenda Yo me acuerdo Yo quería comprar Algunas cosas En iHerb Que lo que me gusta de ahí Es que consigues Cosas americanas Que son de Laboratorios estadounidenses Les digo que no Me gustan mucho Las cosas japonesas O sea, yo registré La tarjeta y quería pagar Y no me dejó Y no recuerdo Que... Que compré Ese es el problema No manches O sea, de todas las cosas Que pude haber deseado Me llegó Otro paquete De ácido fólico ¿Cómo no caducan Estas cosas? Cuando intenté Comprar Mi primera Este es el primero El que me llegó Este es el segundo Y me falta un tercero La primera vez Que lo intenté Comprar en Amazon Porque yo sentí Porque en iHerb No aceptaba mi tarjeta No sé por qué Me dio hueva Y volverlo a intentar Y dije ya Amazon es un poquito Más caro Pero es seguro O sea, ahí siempre Compro las cosas El punto es que Yo quise comprar en Amazon Y no me dejó Y mi esposo O sea, quise pagar en Amazon Pero usé una tarjeta vieja No sé por qué Este... Normalmente Amazon Ya tiene como la configuración Y yo le dije Sí, aceptar a todo Pero intentó Una tarjeta vieja Que pues obviamente Ya no tiene dinero Ni siquiera Ni siquiera sé si sirve todavía Este... Y a los tres días Me dijo que mi pago No había procesado Entonces yo le dije a Cano Oye, este cotón Y así lo que pasó Y me dijo A ver, déjalo, intento Pues no sé qué hizo Pero de las cuatro cosas Que pedí Me pidió una Y dos veces O sea, me pidió El ácido fólico Dos veces Estoy esperando Otro ácido fólico Para dentro de tres días Bro Tengo tres paquetes De ácido fólico Y yo necesito Otro suplemento alimenticio No nada más esto Y llegó también Este paquete Siempre mandan regalos No sé si en todas partes No sé si para todos O es por el negocio Por parte del banco O no sé No sé quiénes nos mandan Yo siempre los recibo Y siempre los abro Y siempre me los como Ah, hace poco recibimos Carne Se ve rica Sí, son sendes Y estos se acompañan Muy bien con alcohol Por lo general Tengo tantas ganas De irme a México Yo había dicho Que quería tener Mandarina aquí En Japón Porque me parecía Menos estresante Pero ¿Saben qué? Estoy muy sola Me siento demasiado sola Cuando vayan a hacer O sea La gente dice Ay, pues tienes a tu suegra No No Ella casi no está aquí Y ella no es mi mamá Y aunque fuera O sea No No Es una mujer Que me cae bien Nos llevamos bien Pero es una mujer Que no respeta Mis límites Como mamá Y una mujer Que Alguien que no respeta Tus decisiones O tus límites Como mamá No es una ayuda Es una carga mental Es un estrés Hay cosas que simplemente No acepto La abuela igual Que nos va a ayudar Y así Según emocionado Pero la neta es que no O sea Pues no es tu familia Y además Es cultura japonesa O sea O sea Es demasiado Desolador Demasiado solitario Y pues sí Como que el día de hoy Dije No, ¿sabes qué? Extraño Extraño México Extraño estar con mi mamá Y dije No, y si tengo el parto Y la cesárea Ahorita no nos podemos mudar Ni de pedo De hecho Andamos de vacas flacas O sea Sí Hoy salimos a comprar Los regalos de Navidad Y me sentí como Como que lo más importante Era Eva Y lo después Era pues nosotros ¿No? Me sentí mal Porque nunca me había sentido Como limitada O sea Yo estuve trabajando Muchos años Yo pues Me compraba las cosas Que quería ¿No? Y así Y ahora sentir que Todo depende de mi esposo Llevo varios años Llevo varios años Sintiéndome así Pero ahora con la llegada De Mandarina Ya necesito empezar A facturar Extraño Comprarme cosas Ver ahí Mi cuenta bancaria Hay muchas mujeres Embarazadas que trabajan Y va a ser difícil Pero lo voy a hacer Tenemos dos opciones O yo trabajo O nos limitamos Más Y yo No me quiero alimitar Me sentí como Raro El andar buscando Regalos para mi hija Aunque yo sabía Que lo mejor era Ahorrarlo O pagar cosas Que debemos Pero No, no es que sea mejor Más bien como que Como que es así Es una mezcla Extraña En el corazón No quiero vivir así Sí disfruté O sea A mi esposo Le iba mucho mejor En México Y es algo Un proceso también Que mucha gente Que migra pasa La diferencia social Y pues sí En León La verdad es que sí Estuve de mantenida Como dos años Porque teníamos Que nos hiciera la limpieza Y no tenía obligaciones La verdad es que Yo me la pasaba Aprendiendo ahí A hornear Y con la casa Menos Porque pues Teníamos que nos hiciera cosas Y la señorita Podía hacernos de comer También Pero yo Era como No Es lo único que tengo que hacer Señora No me lo quite Pero no quiero ser Una mamá de casa No quiero ser una mamá Es solamente limpia O sea Cada quien Cada quien Pero yo no quiero Pues bueno Voy a comer Me voy a hacer un sándwich Con aguacate Y lechuga Porque es lo único Que me entra bien Y me voy a comer Un yogur Mi esposo me compró Estos yogurts De aloe Voy a poner Aterrizar en números Cuánto me costaría Tener la mandarina Y seguir viviendo aquí en Japón O irme a México Eso va a incluir Perder la guardería de Eva Va a ser una noche larga Porque me acabo de despertar Y son las Ya son las 10 Y no tengo sueño Así que voy a comer Y vamos a Organizar Muchas gracias Muchas gracias por llegar hasta acá Besos Bye Bye